La directiva de Guajajá no tiene preparación No te quiera que le toquen, se quedan con la emoción No te quiera que le toquen, se quedan con la emoción No está perdido, te tocó no La directiva y su ritmo musical No está perdido, fenomenal Tentan con gusto y con ganas de tocar Seguimos, 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 seguimos bailando y gozando A ver vamos a aparecer en las cámaras muchachos ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! A ver dónde está esa bulla de la gente ¡No! Con esa bulla la apagamos y nos vamos ¡Verdad de Dios que no se escucha nada! Que se escuche por ahí hasta los Estados Unidos Para que vean el amigo que se está poniendo sabroso Y para la próxima nuevamente vamos a ser invitados A ver, esa bulla la de una Y esa bulla la de dos Y esa bulla la de tres Eso, 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 eso Ya están, ya están por ahí calibrando, calibrando por ahí Sus oídos, ¿verdad? De Dios que vale Vámonos por ahí, compadre, con este tema Este tema que dice y que viene llegando ¡Verdad de Bogotá! ¡Verdad de Bogotá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!